¿Qué te gusta tanto esta piscina de fuente cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores. Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. O sea, llegas a otras piscinas de aquí en Skyrim y hay un montón de callitas, argonianos, elfos y todo eso. Y un montón de gente. Tranquila, y muchísimo más tranquilo este. Bueno, hay muchas personas...